Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Por Dios y Por La Plata, buenas noches muchachos. Rod Stewart, ¿qué tal? Lindo, ¿eh? Así quiero llegar yo, 78 años del tío. 7-7. Claro, 7-7, ¿no, Angie? Claro, pero el tiempo tiene más pelo y todo. Bueno, ya está, muchachos. Oigan, buenas noticias, las vacunas ya están por llegar, ¿correcto? Este lote que va a permitir vacunar a los niñitos. El lote debe llegar el viernes, más o menos. Ya me han informado mis amigos. Ah, muy bien. Claro, no, tengo ahí un par de entubadores que se van a jalar un par de vacunas. No, 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 no. Entonces llegan el viernes, las distribuyen, ¿no? Hacen todo el tererere, pa' aquí, pa' allá, más o menos todo lo que ya sabe hacer el ministerio en campañas de vacunación. Y el domingo, o a más tardar el lunes de la próxima semana, debería ya comenzar la vacunación a los chiquitos. Ok. Sí, los chiquitos de ahí al colegio. Eso es lo mejor, que ya por fin se va al colegio. Vuelven al colegio, los chiquitos. No, olviden. Vuelven a las aulas. Acá los tengo. Bueno, entonces comienza, pero ya llegó aquí a Por Dios y Por La Plata. Ah, la unidad de investigación de Por Dios y Por La Plata ha detectado a un niñito que se ha vacunado antes que todos. No. Sí. El niñito privilegiado. No, ¿cómo es ese? Aquí va, miren, este es el primer niño vacunado en el Perú. A ver. A ver. No. Ahí está. El Minza anuncia la vacunación a niños menores de 11 años. Martín. Qué lindo el niñito. El niñito lagartín. El niñito lagartín. El niñito lagartín ha sido el primer niñito en ser vacunado aquí en el Perú. Y tenemos además otras listas de niñitos que ya han gozado del privilegio, que están gozando del privilegio de vacunarse antes que nadie. ¿Quiénes han sido? Antes que lleven la vacuna. Ah, no, ¿quiénes fueron? Sí, tenemos una niñita que es caleta, por ejemplo. A ver. Caleta, caleta. Sí, no, no. Tiene una carita de matalascayando y carepalo. No le llega la sangre a la carita. Creo que sabe a quién te refiere. No, ¿yo? No. ¿Cuándo? Sí, la niñita Pilarcita, mírenla. A verla, vamos a ver. Ay, la niñita, ay, qué linda la niñita Pilarcita. Qué linda. No le teme a la encada, qué linda. Y tenemos otra niñita también, hay otra niñita que ya se vacunó ya de esa generación, de esa era. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Caremsita, se llama la niñita, es una niña que le gusta tirar dedos. Es la secretaria que no guarda secretos. Es que estén todas carecitas. La niñita Caremsita. Siguiente, siguiente niñito de la noche. Siguiente niñito de la noche. ¿Quién más? La niñita Miriam Morales, qué linda. Es la niñita que todo lo sabe, le sabe todo al niñito Martincito, claro. Pero también es la niñita protegida e intocable. La niñita protegida e intocable. Y por último tenemos un niñito. Sí, el niñito Richard Sweet. Richard Sweet. En realidad, en este caso, la vacunación es dual. Claro. Sí. Si no lo vacunan a él, él te vacuna a ti. Él te vacuna. De todas maneras. Sí, sí, sí. De todas maneras. De todas maneras. Pero bueno, son los primeros informes. Daremos más reportes, más información en los siguientes días. Comenzó la vacuna. Oye, y vieron, sí, 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 sí. Qué lindo grupo. Le voy a decir algo importantísimo. Dollar House. Aquí va. Un consejo hasta de un conejo, muchachos. Dollar House. No vas a salir a la calle a comprar dólares gruesos, ¿no? Qué peligroso. O sea, no seas una estadística más en el noticiero, obviamente. Un consejo de seguridad muy importante en estos tiempos es evitar al máximo cargar con efectivo. Así de simple, al salir a la calle, ¿no? Bueno, entonces, si vas a comprar dólares, ¿no? O cambiar, Dollar House. Ahí está para cotizar, transferir, recibir soles o dólares, usa Dollar House. Métete a la web, Dollar House. Acá está, mira, dollarhouse.p. Ahí está, dollarhouse.p. ¿No? O también te puedes descargar la aplicación. Yo me he descargado el app y es una maravilla. Entonces, ¿cuál es la garantía que tengo? Más de 65.000 personas registradas, 4.000 pymes en el Perú se manejan con Dollar House, confían en su servicio, lo único que necesitas es tener internet. Uy, pero mañana tengo que llegar a Lima para comprar. No, mi amor, puedes estar en la China y si hay internet, desde ahí haces la operación. Así es que, sí, sí, sí. Y olvida, el cabello está grueso con Dollar House. No, está grueso. ¿Ah? No lo he hecho. La víctima de Lady Guillén. Bueno, entonces ya lo sabes. ¿Qué esperas? Prueba hoy. Hoy mismo. Dollar House ahorra tiempo, evita inconvenientes comprando y vendiendo dólares sin salir de tu casa. Dollar House. ¡Bravo! Oigan, amiguitos, y hay varios congresistas que están con COVID y ministros que están con COVID. Dieron positivo. El ministro de Salud está con COVID. El Politicovid. Estamos frente al Politicovid, ¿no? Bueno, y para conversar al respecto sobre en qué momento estamos de la pandemia, qué está pasando. Estamos en un tramo en el que por donde volteas todo el mundo está contagiado, pero con menor impacto en cuanto a la salud, ¿no? Eso tiene que ver con... Ya, bueno, me va a desaznar el doctor Almería, en realidad. Yo no le voy a decir. Doctor Almería, ¿cómo está? Buenas noches. Marco Almería Estrada. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Carlos, buenas noches, muchas gracias. Ciertamente estamos en el pico máximo de contagios de esta tercera ola. Es decir, hemos subido una barbaridad en contagios. Mira, solo para entrar en contexto. El día 9 de abril del año 2021 fue el peor día de la segunda ola con más contagios. 10.000 en un solo día. Claro. En estos días hemos superado 20.000 contagios por un día, para que veas la diferencia. Sin embargo, la buena noticia para los que nos ven es que en aquellos días morían muchos peruanos, más de 1.000 por día. Correcto. Hoy no es así. Hoy tenemos una baja cifra de muertes, 41 ayer, que siguen siendo lamentables. No, es terrible, pero... Pero el número se ha reducido. Y ya no vemos la cola por el balón de oxígeno, ¿te acordarás? Recuerda ese tabla de terror. Es verdad, muchachos. Ahora, yo, previo a la tercera ola, se mencionaba, ¿no? Escuché decir mucho que esta será la ola que afectará a los no vacunados, ¿correcto? Tiene que ver con, uno, con que no esté... Hay gente no vacunada. Y lo otro, con que también el virus... O haya... A ver, que no impacte el virus tan fuerte en mucha gente. Tiene que ver con que estén vacunados y con que el virus está debilitado. ¿Cuál es la explicación? Ciertamente estamos ante el Omicron, que es un virus cuya letalidad es menor que la del Delta. Y también es verdad que este Omicron nos ha encontrado al 82% de la población peruana vacunados. Ya tenemos defensas, anticuerpos, y es por eso que reaccionamos más rápido. Y nos recuperamos más rápido. Y por eso es que en los países se ha reducido el periodo de cuarentena. Sí, claro, ahora es de 14 a 10 aquí también, ¿no? Aquí es hasta 10, en España 7, en Estados Unidos 5, por poner dos ejemplos. Correcto, correcto. Eso no significa que nos confiemos. ¿Qué pasa en el Congreso? Uno ve las imágenes del Congreso y de hecho se han relajado. Es más, en alguna sesión uno ve a la mesa, escucha a la mesa y decir, oiga, pónganse su tapabocas. ¿Qué ha pasado? ¿Se han contagiado? A ver, Nanoguerra García de Fuerza Popular, Guillermo Bermejo, Sigrid Bazán, Alejandro Cabez, en fin, Humberto Acoña. Los otorongos no tienen inmunidad, muchachos. Esa no. Pero no te olvides que ni siquiera se le pedía el carné de vacunación para entrar al Congreso, ¿no? Después que los medios de comunicación difundieron eso, recién suspendieron las actividades presenciales que tenían y ahora lo hacen de manera virtual. Pero ya tenemos un buen número de ellos contagiados, lamentablemente. Y lo mismo está pasando en el Ejecutivo. Otro tanto también. Tú lo estabas comentando ahí. Sí, sí, sí. El Congreso es el claro espacio que nos demuestra, nos muestra todos los días todo lo que no hay que hacer. Si ustedes quieren, el manual de todo lo que no hay que hacer en la vida ocurre en el Congreso, incluyendo en una pandemia, ¿no? Ellos no han respetado los protocolos y ahí está. Así es, se reúnen con sus partidarios en locales cerrados, sin mascarilla, vociferando, gritando en sus reuniones. Y obviamente esto los ha creado el medio adecuado como para que ellos se contagien. Y en el caso de los ministros, básicamente lo que yo veo es que los ministros contagiados forman parte de la población vulnerable. Mahurtua. Claro, mayor de 60 años. Pedro Franque, mayor de 60 años. Hernano Ceballos. Sí, sí, sí. Claro, Hernano García. Hernano es congresista. Hernano Ceballos, que es el ministro de Salud. Ah, también más de 60 años. Juan Carrasco. Él es joven, pero tiene sobrepeso. Él es joven, pero parece de 80. No, pero tiene sobrepeso, sobrepeso. Tiene sobrepeso. Es un factor de riesgo. Todos son poblaciones... Vulnerables, sí. Básicamente los que yo he podido apreciar los ubico dentro de la población vulnerable. Ok, doctor, no se trata de dejar de vivir. Se trata de lo básico. Respetar aforos, ir a foros a espacios donde tú te das cuenta. Ah, están respetando el aforo. Doble tapabocas o la KN95. Y la distancia corporal. Sobre todo en este momento. O sea, tú te recordarás hasta antes de la fiesta de fin de año, ya estábamos haciendo prácticamente una vida normal. Correcto. Habían pocas limitaciones. Pero empieza la tercera ola y lo que se le pide a la gente es ser más escrupuloso en esos cuidados, en los cuidados que tiene que tener. Es ahora, en el momento de la expansión de esta tercera ola. ¿Qué es lo que buscamos? Un número más reducido de personas contagiadas, para que no hagan esas largas colas pidiendo atención, medicamentos y descanso médico. Correcto. Una ampolla para calmar su dolor de garganta, su dolor de cabeza. Es verdad que no terminas en la UCI, ¿no? Porque tenemos pocos pacientes en UCI, pero sí terminas en una larga cola de 12 horas para que te atiendan. Claro, eso es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, muy bien, doctor. Ahora, por último, para cerrar, hay personas que no se contagian. Bueno, qué bueno, qué suerte, en realidad, qué bendición. Pero me voy a poner yo como ejemplo, ¿ya? A mí me llama la atención no haberme contagiado, teniendo mucha gente de mi entorno, entorno laboral, aquí en la radio, en el canal, aquí en el equipo mismo, ¿no? No nos contagiamos. Claro, estamos con el cubrebocos, te verá ahorita, todo el equipo, más o menos cada 10 días nos están haciendo pruebas. Pero, y bien, pero hay personas que con los mismos cuidados o con muchos cuidados también se contagian. O sea, ya no pasa mucho por no cuidarte, pasa por más bien lo contagiosa, lo altamente contagiosa que es esta tal Omicron. Así es. Conozco médicos, conozco enfermeras que atienden todos los días pacientes COVID y tampoco se han enfermado. Y ciertamente no se sabe a ciencia cierta cuál es la razón, pero se postulan teorías y esta podría ser que una teoría podría ser la condición genética. Es decir que este receptor ACE2, que es la puerta de entrada del virus, tiene una forma tridimensional que no permitiría el ingreso del virus al interior de la célula. Eso es una teoría, con el tiempo sabremos, pero tú quizás eres... A lo mejor soy de ese grupo. Te hicieron con amor. Me han hecho con cariño, muchachos. Claro, como dice el doctor, me han hecho con amor. Bueno, muy bien. Doctor, para cerrar, la última. Uno tiene que aprovechar cuando tiene un médico, porque lo que cuesta las consultas se olvida. No sé en qué clínica atenderá usted, doctor, pero lo que voy parece una banda de asaltantes todos. Bueno, este... Doctor... No, no, cada vez que voy a la clínica yo voy a ir dispuesto a que me asalten, no más, ya, ya, con seguro y todo, metí el seguro. Bueno, va a ser bien el doctor. Doctor, estos combos multivitamínicos todavía sirven de algo para prevenir, para que me agarre mejor parado el virus, o sea, vitamina D, zinc, vitamina B, no sé. Sí, bueno, no, ya está probado, ¿no? Eso ya no debería discutirse, ¿no? Claro. Está probado que colocarse la vitamina C endovenosa, que el complejo B, que el zinc, que las gárgaras de sal, que... Cuento chino. Sí, ivermectina, todo eso ya está demostrado, probado, que no tienen ninguna efectividad frente a esta pelea que tenemos con el virus. O sea, eso ya quedó atrás, hidroxicloroquina, acitromicina. Hoy, paracetamol, que es un producto básico, mira tú, sí ayuda efectivamente en el manejo del dolor, de la fiebre, pero más los peruanos ya lo han especulado, lo esconden, lo están encareciendo. Ya comienza a ver de eso, voy a hablar más adelante. Bueno, muy bien, son las 11 de la noche con 15 minutos. Muy amable doctor, un aplauso para el doctor Almerí. ¡Claro! Muchas gracias, gracias. Paréntesis, cierro paréntesis. Doctor Almerí, ¿qué va a hacer usted el viernes 11, el sábado 12, o el domingo, o el lunes 14 de febrero, que es el Día del Amor? Creo que estoy de guardia. ¡Qué pena, porque justo lo iba a invitar a mi show! Bueno, gracias doctor, muy amable. El amor en los tiempos de Galdós, gente, el amor en los tiempos de Galdós. Ya lo sabes, este viernes 11, sábado 12 de febrero, y lunes 14 de febrero a las 7 y media de la noche en la estación de Barranco, hasta las 9 y media, tranquilo, no te va a molestar el toque de queda. Relajado. Y no, además de ahí tengo que venir corriendo a hacer el programa. El amor en los tiempos de Galdós, el manual de todo lo que no tienes que hacer para que tu matrimonio, tu bien pareja dure. Hasta luego doctor, gracias. Yo tengo los tipos, muchachos, yo tengo maestría, tengo dos divorcios ya. Claro, claro, tengo dos... Entonces, si hay alguien en este país, Angie, que puede pararse en un escenario y decir, y decir... Las credenciales. ¿Qué hacer y qué no hacer? Sí, sí, sí. En la vida en pareja, es este pechito. Te lo ha ganado. Yo me he recorrido ese camino por ustedes. Bueno, entregan a Teleticket, entra a Teleticket y compra tus entradas, vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar el amor, vamos a reírnos, vamos a vacilarnos. El amor en los tiempos de Galdós. Oigan, son solo 50 parejas por noche. Cabello debería ser. Pero limitado. Entonces, yo que tú, ahorita acerco mi teléfono aquí, clic, 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 y reservo. Ya lo sabes, 50 parejas por noche. Más reservado, más chiquito, más exclusivo, imposible. Bueno, muy amables. Ah, oye, escucharon al doctor Almerino. Charlie, no hay medicinas para el COVID. Eso fue lo que estaba, justo iba a decir eso. Bueno, hoy, hoy, este, hoy entré, me entra a mí la raya, ¿saben? Me entró la raya y dije, y si voy y compro paracetamol por si acaso, pero no, no, porque estaría contribuyendo. No, porque no lo necesito. O sea, no lo estoy necesitando. ¿Para qué voy a ir a quitarle la oportunidad a alguien, no? Pero, claro, no sé. Este, pero parece ser que hay escasez de, sobre todo, de la versión genérica. Paracetamol. Claro, la versión, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, ¿cuánto está cabello? Ponle un micrófono a cabello. ¿Cuánto está cabello el paracetamol? Un blister está, un sol, un sol 50. Un sol 50 te vienen 10. Ahora lo están vendiendo a 5 soles. Qué relincuentes cabello, ¿eh? Se malean cabello. Qué relincuentes. Bueno, estamos vía Zoom con el doctor Arnaldo Tipiani, decano nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Farmacias afrontan escasez de paracetamol genérico. Doctor Tapiani, buenas noches. Bienvenido por Dios y por la plata. Gracias, muy buenas noches. ¿Cómo está? Encantado de estar con ustedes. Encantado. Muchísimas gracias a usted. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay paracetamol en las farmacias, doctor? Bueno, es lógico lo que está sucediendo porque es a consecuencia del incremento de la tercera ola. Lo que sí no se tenía previsto en este caso es la capacidad de respuesta de las farmacias particulares. Pero sí yo le puedo decir, ya lo ha afirmado en este caso el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud sí dispone de los stocks de medicamentos genéricos. Por lo tanto, la alerta sería que, en todo caso, tratar de ubicar esos productos en las farmacias, de los hospitales o los centros de salud que correspondan, para poder proveerse de estos medicamentos. Lamentablemente, en las farmacias particulares o boticas particulares, no se está manejando un stock de previsión. Simplemente se maneja un stock de cumplimiento. Es decir, las farmacias están obligadas a tener un stock de medicamentos genéricos por mandato de la parte del Ministerio de Salud. Sí, claro. Pero más allá, si es que hay, digamos, un sobreconsumo al respecto, esto va a tener que estar esperando por un tema de reposición de stock. Y ahí es donde viene el vacío que se viene observando al nivel ya de la farmacia y boticas. Resulta que en el caso del COVID, doctor, el paracetamol es de vital importancia, ¿no? Te has llevado la señal, Cabellito. De vital importancia. ¿Qué pasa si un paciente no recibe paracetamol? Claro, lamentablemente esto va a originar ya una complicación de su tratamiento. Y por suerte, actualmente esto se manifiesta como una simple gripe, ¿no? Un problema de garganta, un tema bronquial, pero no está llegando a mayores consecuencias. Pero de todas maneras, esto, el no tener el producto, también no le va a poder controlar el dolor, ¿no? Así es que en este sentido se necesita contar de todas maneras con este producto. Y lo que quería ir más allá un poco del tema es de que se nota la debilidad o la falta, en este caso, de previsión, tanto del Estado como también de las empresas privadas en prever, ¿no? La posibilidad de que esto se reponga más rápidamente. Claro, si viene una tercera ola, voy ya, o sea, más o menos, porque la tercera ola no es que dijo, yo voy, mañana voy ya, no, más o menos se veía venir. Entonces se pudo tomar las precauciones del caso. Exacto, ya eso estaba previsible, lo que pasa es que también el gobierno no está tomando todas las medidas para poder afrontar esto, ¿no? El gobierno no toma ninguna medida en nada, doctor. Es la verdad. Pero bueno, en fin. Pero a estas alturas yo creo que se tiene que ya conversar sobre un tema muy particular, lo que es la regulación de precios, que es algo que se viene postergando desde hace mucho tiempo. Y esto de regulación de precios sería para, en este caso, para situaciones de emergencia como la que tenemos, porque no es la primera emergencia, perdón, no es la última emergencia que vamos a afrontar, van a haber más. Entonces desde ahí hay que ir estableciendo las bases para poder manejar esto con propiedad y evitar estas situaciones que un poco también te incomodan y afectan al bolsillo del usuario, ¿no? Y no, indudablemente. Porque uno va a la farmacia y uno pide paracetamol, que no hay de mil, siempre hay de 500, ¿correcto? De mil no venden así nomás, que yo sepa. Y te quieren clavar la marca, que la marca pues vale, olvídate, pues uno que se toma, necesitas tomarte tres al día por lo menos, no te vas a gastar 10 lucas en pastillas en una por día, ¿no? Entonces, este... Pero usted dice que los genéricos están entonces en las farmacias del Minza, ¿correcto? Exacto. Es lo que están afirmando las autoridades de que ellos tienen ese producto, que no tienen desabastecimiento, por lo tanto, lo que hay que hacer en este caso es promocionar para que se apersonen a conseguir en las farmacias y los hospitales estos productos que están escasos en las farmacias privadas, ¿no? Con una receta médica, obviamente, que no necesariamente tiene que ser emitida por ese mismo centro de salud. Pues yo puedo ir de la... Por supuesto. Sí, exacto. Muy bien. Doctor, le... Yo creo que... Sí, dígame. No, 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 dígame usted, cierre por favor la idea. No, no, la idea es justamente de que acá hay un... Digamos, una falta también de desarrollo del Estado como parte de tener una cobertura manejada de la salud. O sea, no ha crecido lo suficiente y entonces las farmacias se han apoderado prácticamente... O boticas también, se han apoderado prácticamente del mercado interno y hacen la labor de atención que a veces no le corresponde, ¿no? Ah, eso toda la vida, eso toda la vida. Claro, hay un problema también que se degenera en la automedicación, ¿no? No, fatal, jamás, pues, jamás hacerle caso al dependiente de la farmacia. No, 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 ese es un señor que está en... o al farmacéutico de la farmacia. O sea, no, 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 no estudiaron para médicos, lo hacen de... Ahora, yo he visto clientes que presionan, allá puede, recomiéndame. No, 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 no. Bueno, doctor, le agradezco mucho, doctor Tipiani, por su participación aquí en el programa. Buenas noches. Gracias. Muy amable, buenas noches. Buenas noches. Muy amable. Oigan, chicos, ¿vieron este caso de este...? ¿Alguna vez de ustedes han tenido una cita por Tinder, por esas redes sociales? ¿Tuangui, alguna vez has tenido una cita por Tinder, algo? Claro que sí, ¿cómo no? ¡Claro! Por favor, chicos. Ahora, cuando tienes una cita por alguna red social, necesitas tener doble cuidado. En general, con las citas ciegas. Totalmente, sí, sí, sí. Uno necesita tener doble cuidado. ¿Tú, cabello nunca? No, cabello sí, no te hagas cabello. Si ustedes, muchachos, nada. Ah, pero tú ya estás jubilado, pues, claro, si ya estás en otra cancha. Bueno, no, 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 y hoy este pechito sí ha tenido su vínculo por... Claro, Marita, mi novia, que ustedes la ven siempre, nos conocimos por Tinder. Ivo también. Ivo también, por Greiner. Ivo también, sí, sí. Este, claro. El productor. Ivo parece que es por la misma página que le ha pasado a este chico. Esta es la historia. Esta es la historia de este jovencito. Un trabajador sufrió el robo de su dinero y sus pertenencias luego de que el hombre que conoció por un aplicativo de citas lo dopara. No te puedo creer. Esta es la dulce historia de amor. El chiquillo estaba solo, aburrido, triste. Entonces dijo, bueno, decepcionado el amor. Se viene 14 de febrero. Sí. Quiere ir a mi show acompañado. Quiere ir, quiere ir. Entonces el chico dijo, me voy a meter a una red social de estas para brincar, a ver si conozco a alguien. Ahora, bien inocente, ¿ah? Porque lo conoció en el acto, le invitaron un ceviche, cuatro chelas. Bueno, miren, mejor veamos los videos. Mejor veamos, mejor veamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Le conoció un aplicativo, me escribió, le comenté que cumplí años y me dijo, ah, bueno, entonces, ¿qué tal te parece si te invito un ceviche y tomamos algo y así celebramos? Bueno, pues, ¿no? Y yo normal, o sea, acepté porque me envió unas fotos, me comentó algo sobre él, que era casado, que... y que solo buscaba amistad, ¿no? Y entonces, este, yo acepté, nos quedamos para citarnos en una cevichería que está en Rosatoro, Canadá. Comimos, pedimos cerveza, tomamos, tomamos cuatro cervezas en total, pero la cual yo, bueno, en algún momento sí me sentí mal. Cuando yo me fui al baño y regresé... No, 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 ya está, déjenme hablar. Aquí hay muchas cosas, Angie, amigos, compañeros, todos, ustedes en sus casas, aquí hay muchas cosas a las que hay que poner, este, los puntos sobre las ideas. Primero, él, él, estaba solo el muchacho, pobrecito, dice que es a su cumpleaños, entonces dijo, bueno, me da miedo, me da pena recibirlo solo. Demasiado sensible. Él quería solamente un amigo, me encanta, además, el momento en el que él dice, bueno, quería un amigo y nos fuimos a comer un ceviche a Rosatoro con Canadá. ¡Punto número uno! Cualquier ser humano que te invita a comer un ceviche a Rosatoro con Canadá, no te quiere mucho. No tiene buenas intenciones. No, yo una vez he ido, lo hacen con ácido muriático. No sé si será la misma cevichería, pero a lo que yo he ido ahí alguna vez, un ceviche a un ácido que me perforó, el esófago, el colon y todo lo demás. Bueno, a ver, vamos con las imágenes. ¿Dónde lo conoció y cómo se ganó su confianza? A ver. A través de un aplicativo, yo le dije que tenía que ya regresarme porque contaba con un scooter, pues como movilidad. Le digo, si deseas, podemos seguir en mi casa, ¿no? Más tranquilo porque en mi casa puedo ir bien. Pausa, pausa, Ivo. Eso, ya, pausa o stop o play o lo que sea, pero sácame eso de ahí. Punto dos. Punto, a ver, punto número dos, mi amor. El viejo truco de acompáñame a mi casa. Ya estamos bien. Acompañame a mi casa a guardar mi scooter. Claro, me dijo, voy a guardar mi scooter y otro pata le dijo, yo también tengo algo que guardarte. De todas maneras, claro, nos vamos a un entierro. Bueno, entonces, no, pero es conmovedor porque va a la cita con un scooter. Qué ternura. Está bien, bueno, está bien, ya está, más práctico su transporte. Pero se toman unas cuantas, cuatro chelas y claro, y el pata dice que estaba movidín. Movidín. Y el pata, más que movidín, además debe haber estado bien necesitado, no la debe haber visto hace rato. No, yo te digo, hace rato que el pata no debe verla porque cualquier persona en sus cuatro sentidos dice, a ver, estoy zampado, sé que pepean por todos lados, ¿no? Pero bueno, el chico estaba... En necesidad. Estaba con, no sé. Evidente necesidad. Está necesitado. La verdad que sí. Está necesitado. Entonces le dice, acompáñame a mi scooter. Ahora, el chivólogo no quiso aflojar hasta el último. No. Porque dijo, acompáñame a mi casa que estoy mareado, no voy a ir, no me voy a ir en el scooter. Y ya ahí conversamos. Es la típica cuando te dicen, flaco, vamos a mi jato o flaco, a mi casa a vernet. A vernet, vamos a ver una película. Sí, 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 sí. Ya pues, ya pues. ¿Qué película quieres ver? Claro, como cuando estás ahí, oye, vamos ahí al frente a ver televisión o tal. Ya pues. Bueno, sigamos. Play. Entonces venimos en la habitación. Él sacó una botella, una lata de cerveza, de cerveza y un vaso, la cual yo me adelanté a la habitación para guardar la billetera, que justamente lo tenía acá, la billetera yo lo tenía acá. Y entonces cuando yo vi la billetera acá, yo lo guardé porque sabía que él iba a ingresar, pero él ya estaba detrás mío. Entonces se dio cuenta que yo abrí esto y guardé algo. Y entonces me eché a la cama y me quedé dormido porque no recuerdo más nada. Bueno, al menos no le dolió. Claro. Ahora, ¿qué tal el billetera que tiene, no? Cuando dice la billetera y ha sacado una billetera que parece un folder. Este chico, ¿qué carga? ¿Euros? Que los euros son unos billetes grandes. Y claro, el pata tenía una chela, el pata quería seguir bombardeándolo. Parece que llegó preparadísimo. Pero obvio, Andy. Friamente calculado. Yo por si acaso cualquier pepera, si algún día me cruzo en algún lugar, una pepera, un pepero, lo que sea, pues yo también dentro de todo. Conmigo ni intenten, muchachos, porque yo me he metido tanta pastilla en mi vida. Un hueso difícil de rogar. Tantas esas porquerías para dormir. Sí, la verdad que sí. Ahora no. Así que conmigo ni intenten. Las veces que me han tenido que operar y ese tipo de cosas, los médicos se quedan sin anestesia, como te gusta. Y mordiéndolo en la almohada. Bueno, último bite. A ver, ya está, ¿no? Ahí acabó la nota. Ya está. ¿O no? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más todavía o no? ¿Algo más? Ah, todavía tenemos más para masacrarlo ya. Claro que sí. A buscar dinero porque quería salir a comprar. Entonces, como sabía que acá le había puesto la billetera, abren. La billetera y me di cuenta que no había nada. O sea, todo estaba lleno de tarjetas. Estaba mi DNI, las cuatro tarjetas de créditos y las tres de débito. ¿Cuatro tarjetas de crédito? Y no había nada de efectivo. Y no había nada de efectivo. ¡El anillo! ¡Ay, no! Nos regaló el titular. No, está horrible. También el anillo. Pero. Bueno. ¿Cómo la gente? Esta es gran temporada de perder el anillo. En mi época uno perdía el anillo. Bueno, en fin. Este, nada, el muchacho. Ahora, me encanta, Angie. ¿Vieron, amigos? Su carpetita. Tipo, mi abuelita tenía un escritorio así, tipo, secreter, donde guarda sus vainas y todo. Bueno, muy secreto no era. Muy secreto no era, claro. Bueno, en fin. Ha pasado un mal rato el chico. Pobre chico. Menos más. Estás vivo, brother. Eso ya es bastante. Eso ya es bastante. Lo peor que... ¿No vieron esas... No han encontrado esas leyendas urbanas que lo duermen y al día siguiente aparece sin riñón? No, no quiero... Bueno, pero eso pasa. En fin. Muy bien. Espero que este muchacho tome las precauciones del caso. Para sus siguientes levantes. Sí, sí, sí. Claro. Para sus siguientes levantes. Bueno, muy bien. Ay. Oye, a ver, amiguitos, nuevamente, para quienes no lo sepan, ahí está, este es el código QR. Por favor, escaneando. Ahí está, 11 de la noche con 32 minutos, este es el código QR. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Oye, no, 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 francamente, quiero desde acá públicamente felicitar a Bruno Pinasco, ¿ah? Qué difícil esa vaina de levantar, sacar. Yo creía que lo hacían. Años de experiencia. Era fácil, ¿no? Bueno, este es el código QR. Aquí tú acercas tu celular. No voy a hacer tener la cámara. Eso es. Aquí acercas tu celular. Ahí. ¿No? Y te enteras todos sobre el show. Van a ser solo 50 parejas en tres noches, viernes, sábado y lunes 14 de febrero. Viernes 11, sábado 12, lunes 14 a las 7 y media de la noche en la estación de Barranco. Y de ahí ya te vas, hasta las 9 y media que acaba el show, ya te vas a seguir la noche, a seguir la vida. Vamos a celebrar el amor, el amor en los tiempos de Galdós. El manual de todo lo que no tienes que hacer. Lo que no hay que hacer. Para que tengas una vida feliz en pareja. Listo. Bueno, vamos. Oigan, ¿y Perú va a jugar con Jamaica? Mañana jugamos con Jamaica. No, mañana jugamos con Jamaica, muchachos. A ver cómo pintará ese partido de altura. Oigan, es un partido amistoso, ¿no? Es amistoso. ¿Y hay antidoping en esos partidos? Tendría que haber, ¿eh? Si no, los jamaiquinos salen, pero... Olvídate. Tendría que haber. Deben estar podridos los jamaiquinos que siempre le dan el mismo chiste, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a conversar con Joffred Zulka. Él es el pata que grita el gol en RPP, en Radioprograma del Perú. Ah, mire tú. La voz, la voz del fútbol es la de Joffred. Por favor. Joffred, ¿cómo te va? Justo. Ponle, ponle, desbloquea tu audio, desbloquea tu audio, o nosotros te vamos a... Creo que nosotros... Charlie, ¿cómo estás? Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno. Un aplauso para Joffred. ¡Bravo! ¡Bien! Bueno, ¿qué tal, Joffred? La voz de gol de Radioprograma del Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, esperamos gritar mañana mínimo tres goles. No, es un partido para la confianza ante Jamaica. Creo que es un rival accesible. Perú se va a enfrentar a una selección que lo va, digamos, a volver a ver después de unos cuatro años. Me parece que es un tema de cábala. El DT de la selección peruana es muy cabalero. Y ya anteriormente, previo al Mundial de Rusia 2018, enfrentamos a Jamaica en Arequipel y ganamos 3 a 1. Correcto. Ahora, por lo que has visto con el partido frente a Panamá, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico para este encuentro, mi estimado? Mira, colectivamente no quiero sacar muchas conclusiones porque creo que Perú ya tiene un esquema de juego, tiene una forma de jugar, ya tiene un grupo, tiene un plantel ya dirigido a Gareca, pero creo que es un buen partido para ver cómo se encuentran físicamente nombres importantes. Hay que recordar que el partido ante Colombia, que va, por cierto, el próximo viernes, ya no falta nada en Barranquilla, nos vamos a contar con dos laterales importantes. Uno es Advincula, que es el lateral titular, y que le tendría que reemplazar a Aldo Corzo, que mañana va desde el arranque, no tuvo un gran partido ante Panamá. Esperemos que ahora sí físicamente esté bien, pueda hacer los recorridos. Y por el otro lado, Trauco no va a estar ante Colombia, es una baja también, solo queda Marcos López, pero creo que para completar el once de Gareca, mañana va Nilsson Loyola, jugador de Cristal, un jugador que, la verdad, siento yo, no se encuentra a un gran nivel, pero que, digamos, es una alternativa. Más allá de todo, hay nombres como el de Chico Jesús Castillo, como el de Sergio Peña, que va a volver a jugar después de tres meses. Y bueno, y la revelación del último partido, que es Alex Valera, un chico que tiene una historia de vida interesante, pero que hoy tiene la responsabilidad de ante la ausencia de Guerrero, poder luchar el puesto, tal vez, ahí arriba, ante la Padula o Farfán, ¿no? Claro. O sea, de todo lo que me has dicho, desagrego que el escenario frente a Colombia, digamos, va a ser bien apretado para nosotros, ¿no? No somos favoritos, Charlie, no somos favoritos, sino es pesimismo. Estamos yendo contra todo ante una selección Colombia, que ya presentó, por cierto, su lista de convocados, tiene cuatro bajas importantes, te puedo decir rápidamente. Sí, sí. Juan Fernández Pinteros, que es un jugador talentoso, que juega en River Plate de Argentina. La del demonio Duván Zapata, la Atalanta de Italia, que es una figura mundial. La ausencia del Erma, también que no va a estar por suspensión. Ha tenido tres casos de COVID. Yo creo que es una selección que viene golpeada, pero juega un infierno a Barranquilla, más de 30 grados de temperatura, no ganamos hace 24 años, todo está en contra. Pero creo que eso es bonito, porque cuando Perú tiene todo a su favor, no nos va bien, es una gran decepción. Entonces creo que va a ser historia y hay que tener confianza, ¿no? Yo lo único que espero de Perú es que se traiga algo de Barranquilla, no perder, creo que es el objetivo, ganar tal vez es un sueño, ¿no? Uno nunca sabe, uno nunca sabe en el fútbol, en realidad. Eso es también lo bonito del fútbol. Bueno, mis queridos Joffrey, una consulta, tú eres la voz de gol, de RPP. O sea, tu voz se escucha a lo largo y ancho del territorio nacional, mi estimado. Y nos conocimos hace tiempo en Capital. Claro, claro, me acuerdo que te entrevisté a propósito de... Mi querido estimado, ¿y cómo es? ¿Cómo uno ensaya? ¿Cómo puedes decirnos? ¿Cómo es cuando tú gritas gol? No, tiene que ver mucho con la respiración, con el cuidado y tiene que ver mucho con las ganas, ¿no? Yo tuve la suerte de narrar el gol de Pablo Guerrero en la final de la Copa América para RPP, un gol después de 44 años. Y lo narré sin garganta, porque era temporada de invierno, no existía el maldito COVID, por ejemplo, en ese momento, gracias a Dios, pero no tenía voz, igual había que narrarlo. Entonces, es voluntad, es vocación también, ¿no? Entonces, creo que estamos listos para lo que se va a dar el próximo viernes, finalizando este mes en Barranquilla. Muy bien. ¿Cómo es cuando gritas? Imagínate que es el mismo gol. ¿Cómo es cuando gritas gol? Bueno, vamos ahí. ¡Gol peruano! ¡Gol! ¡Tierra de mi raza dirigente! ¡Vamos Perú en Barranquilla con todo! ¡Vamos buscando esa clasificación de la Copa Mundial! ¿Por esa vaina te pagan? ¡No jodas! ¡No, yo sé, yo sé! Te estoy vacilando, compadre. Lo hago mejor, pero es que pasa, pasa que a estas horas... Pasa por la emoción, pasa por el momento. Me agarras un poco desgastado, me agarras un poco desgastado. 11 de la noche con 38 minutos, ¿qué garganta va a tener uno? Va a despertar a todos los vecinos. Ya no, ya, ya no. Pero vamos a estar listos. Aparte que si este gol te pareció un poco flojo, yo creo que igualito es como cuidarse las piernas, ¿no? Mañana la selección peruana también va a cuidarse un poquito las piernas ante Jamaica, ¿no? No vamos a entregar todo, ¿no? Hay que entregar todo en los partidos oficiales. Tipo inteligente, Joffret. Muy bien, Joffret, un abrazo. Charlie, te mando un gran abrazo y un abrazo para todos. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Joffret Zulca, el hombre gol de Radio Programas del Perú. Un abrazo, señor. Muy bien. Ahí está, ¿no? Esta cosa que... Su mamá debe estar muy orgullosa de él. Este... Pues viste, las mamás se ponen orgullosas y todo, ¿no? Claro. Ah, vean, mi hijito. Mi hijito es el que grita gol. Bueno, muchachos, vamos ahora con nuestro dignísimo bloque. El esperadísimo bloque. Las noticias que nunca serán titulares. Nunca. Ta-ta-ta-tan-ta-tan. Las noticias que nunca serán titulares. Bueno, primera noticia. De la noche. A ver qué tenemos, este... ¿Cuál es la primera noticia de la noche? Ahí está. Largas colas para parques de entretenimiento. ¿Qué fue? Mi mamá y mis niños. Esperemos que nos dan una solución. Y ahora he visto las noticias que es gratis por el detraído. ¿Desde qué hora está haciendo su coluncia? Hace dos horas, yo creo. Y no es justo, porque mira, se supone que es gratis y tenemos derecho de entrar. Oigan, no entiendo esto, no entiendo. A ver, qué luminaria... La historia... Voy a dar un paso, medio paso a la historia. A ver, perspectiva. Lo que vemos ahí son las colas. Pero el paso atrás, el pasito atrás es que ofrecieron entradas gratis... Por el aniversario de Lima. ...para entrar al Parque de las Leyendas, me imagino que también al Circuito del Agua y qué sé yo. ¿Con qué criterio? Si es obvio que la gente se va a agolpar. O sea, es obvio, es... no sé. ¿Cuál fue el criterio? Y ahí tenemos las imágenes finalmente. Mientras tanto, por todos lados te dicen que hay que evitar aglomeraciones y qué sé yo. Y la primera aglomeración se registra en la cola, ¿no? Y claro, bueno, son personas que no se cuidan, obviamente, que no tienen mucho registro de lo que está ocurriendo, al parecer. Y les parece más interesante ir a ver a la jirafa flaquita y a los animales del Parque de las Leyendas. De hecho, se pasó a ir a un zoológico hiper old fashion, o sea, deberían cerrar el zoológico, ¿no? Además, ya esto de ir a un zoológico a ver animales enjaulados es de terror. Pero bueno, este... Miren esas colas. Pero hubo algo... ¿Quién fue esa belleza? La luminaria. Ese humano tan creativo que en este momento de pandemia se le ocurre esto y no pensó, no dijo, no. A lo mejor es arrolladora nuestra convocatoria y la gente bien. Las noticias que nunca serán titulares, segunda noticia del día. Al próximo, ustedes, malditos antivacunas, vuela de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Si tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas. Ahí te voy. Uy, no. Se brotó el señor. Y mira, ¿y por qué no podría estar indignado el señor? Ahí está. Está molesto, le llega el recontracohete, está podrido y está haciendo un llamado al... Este no coge hace años, ¿no? Convengamos por ahí, ¿no? No sé, ¿cómo es la asociación del tip? Está realmente hecho... A ver, Paulo, de nuevo, está realmente hecho un pichín el señor. Una antirrábica. Ustedes, malditos antivacunas, vuela de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Si tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas. Ahí te voy. Eso en mi barrio se llama síndrome de abstinencia. Claro. A ver, varias cosas. Así como hay los provacunas o la gente que se vacuna, también están los antivacunas. Y los antivacunas tienen todo el derecho a estar. Yo es como... O sea, sí, hay gente que se vacuna y hay gente que no se vacuna. Y ya está. Punto. Y déjalos vivir. Sí, los antivacunas. Si no les da la gana de vacunarse, no se vacuna. Pero de ese día deciles, malditos. Porque no es por lo que digo en antivacunas que... O sea, la gente... Uno ya sabe lo que quiere, más o menos, ¿no? A ver, yo me vacuno... No porque venga a mí un... A mí la vez pasada me engancharon un grupo de antivacunas aquí en la puerta. Me dijeron, mira, yo... No sé, escuché. Estaban medios agresivos. No, que... Bueno, le dije, no sé, compadre. Yo soy pro vacunas. Punto. No me interesa tu discurso. Ya está. Chao. Este... Pero se molesta mucho. Está más molesto. O sea, más de lo que debería, ¿no, Angie? Mucho hígado ya. Muy hígado ya. Sí, ya mucho hígado. O sea... No sé, yo también puedo pensar algo en los antivacunas, pero... Y... Sí, pues ya está. Hay antivacunas también. Bienvenido al mundo. También hay cosas que no te van a gustar. Pero de ahí a enfrentarlos de esa manera, no sé. Sí, no sé si se habrán ido a vacunar después de eso. Bueno, estaba molesto. Siguiente noticia de la noche. Las noticias que nunca serán titulares. Esa es una linda noticia. Sura. 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 Una linda noticia. Mientras que aquí, este... Con que tuvieron... Que petrolan a los animales. Que cara rota dijeron. No, o sea, este... Siete galones nomás se han caído. Siete galones se han escapado. No, no, no. Día, nada más. No. No, 250 barrinos, una barbaridad ha sido lo que, lo que, lo que... Un desastre espantoso, güey. Un desastre natural, tal cual. Mira, rescate el tiburoncito de la niñita. Está bien. Qué bonita, qué bonita, qué bonita nota. Linda acción. Linda acción de la niña. Mira, ahí está. Pero es una noticia que nunca será titulada. Estas son las noticias que nunca serán titulares. Las noticias que nunca serán titulares tienen ese feeling también. Bueno, siguiente noticia de la noche. A ver. A ver. También pasa en Grecia una ambulancia llevaba drogas. Gráfico de drogas en ambulancia. 320 kilos de marihuana incautados en la frontera greco-albanesa. Ah, era como el avión. Era una emergencia, parece. Más o menos como el avión presidencial acá en su momento, ¿no? Que no habían camuflado el hui, 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 hui. ¿Y dónde ha metido la droga ahí en la...? 31 años fue arrestado por la fuerza del orden en la ciudad noroccidental de Gumenitza. Sospechoso, ¿eh? Indignación ha causado en Grecia. Bueno, era sospechoso esa ambulancia, me dice que llegaba volando. Llegaba en Grecia. Llegaba volando. Bueno, amiguitos. No, como eso. Claro. 11 de la noche con 46 minutos. Estamos en Por Dios y Por la Plata. Ya volvemos. Bienvenido. Bueno, último bloque del programa Chiquitito. Hay muchas personas... A veces, por querer dar la mano, por ayudar, uno termina metiendo la pata, metiendo las cuatro. Y eso, lamento, está pasando a propósito del derrame de petróleo, ¿no? Hay gente que espontáneamente ha ido a rescatar, a auxiliar a las aves. Hay gente que estallar también, ¿no? Pero, lamentablemente, la manipulación no es la adecuada. Y es más, están ahogando a la aves. Y haciendo que el petróleo les vaya a los ojos. Ahí están los videos, ¿no? No están utilizando los elementos de bioseguridad correspondientes. En fin, esto lo tuiteaba una persona experta en estos temas, ¿no? Kiara Isabela Soto. Bueno, en fin, eso. Es dramático. Eso es terrible. Es terrible. Y hasta el momento no ha salido, hermano. Salió una representante de Repsol y dijo que, bueno, que con ellos no tenía que ver porque la Marina no dio el anuncio de tsunami, ¿no? Este, es grave. Es grave. Pero, ¿saben qué es lo más grave? Que recién es grave. O sea, cuando ha llegado a Huancón, ahí ha sido grave. Porque esto ocurre, claro. Esto ocurre en el oriente peruano, ahí en la selva. Y no pasa nada. Claro. No pasa nada. Pero como ya llegó Huancón, y ahí hay gente chévere que veranea, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, esas cosas del orinoco que tú no sabes ni yo tampoco. Ya volvemos aquí en Por Dios y Por la Plata. Bueno, amiguitos, se acabó el programa del día de hoy. A las 6 de la mañana nos vemos, nos escuchamos por Radio Oxígeno. Rock and Shock. Así es que en 6 horas, 102.1, oxígeno.com.p, ahí nos encontramos y nos vacilamos hasta las 10 de la mañana. Chaucito, ¿ah? Chau. ¡Bien! ¡Bien!